¿Qué pasaría si dejas de comer azúcar durante una semana? Comer demasiado azúcar puede afectar seriamente tu salud. Hace que subas de peso, además lleva a cambios bruscos de humor e incluso provoca adicción. Algunos nutriólogos consideran que el azúcar es aún más peligroso que la grasa. Aún así, todavía no le prestamos la suficiente atención a la cantidad de azúcar que consumimos a diario. ¿Qué pasaría con tu corazón, cerebro y piel si dejaras el azúcar por lo menos durante una semana? Bueno, los cambios van a ser increíbles. En este video vamos a decirte cómo te sentirás si dejas de comer donas y si valdrá la pena el esfuerzo. 15. Superarás una adicción seria. Los estudios demuestran, y esto puede sonar choqueante, que el azúcar es en realidad más adictivo que la cocaína. A ratas de laboratorio se les dio cocaína hasta que se convirtieron en adictas a ella. A continuación se les dio la opción de seguir consumiendo cocaína o cambiar por azúcar. ¿Y sabes qué? El 94% eligió el azúcar. ¿Qué otros datos necesitas para comenzar a consumir menos azúcar? Bueno, bueno, te tenemos 14 puntos más. 14. Tu respiración mejorará. El azúcar no solo causa enfermedades de encía y cavidad bucal, sino también proporciona una fuente de alimento estable para las bacterias. En estas condiciones, éstas se reproducen más rápidamente, lo que genera un aliento terrible. Por lo tanto, si deseas tener más éxito con el sexo opuesto, es mejor dejar de comer azúcar inmediatamente. Por cierto, el azúcar suele estar relacionado con el desarrollo de numerosas afecciones pulmonares, por lo que disminuir la ingesta de azúcar reduce los síntomas de debilitamiento contra el asma. 13. Aumentarás tu poder cerebral. Los estudios han demostrado que el azúcar obstaculiza actividades como aprender y memorizar. Por lo tanto, créelo o no, cuando te prepares para un examen, será mejor evitar el chocolate y otros tipos de alimento que contengan azúcar, el que erróneamente se cree que aumenta tu actividad cerebral. Menos azúcar equivale a más conocimiento. 12. Será menos probable que contraigas la enfermedad de Alzheimer. Hay un químico en tu cerebro, conocido como BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda al cerebro a formar conexiones y crear nuevos recuerdos. La caída en este factor se ha relacionado con comer cantidades excesivas de azúcar. 11. Tu piel lucirá más joven. Un estudio en el American Journal of Clinical Nutrition sugiere que renunciar al azúcar puede resultar en la desaparición del acné. El azúcar es inflamatorio y la inflamación es conocida como la gran causa del acné. ¿No es una gran motivación para ti? 10. Tu corazón te lo agradecerá. Las personas que comen demasiado azúcar tienen un riesgo mucho mayor de tener un ataque al corazón. Se cree que las bebidas dulces como la soda son un desencadenante de enfermedades coronarias. Otra cosa importante es que renunciar al azúcar conducirá a la disminución del nivel de insulina y a la reducción de la frecuencia cardíaca promedio. Tu presión arterial también disminuirá, lo que significa que tu corazón y tus vasos tendrán menos trabajo que realizar. Por eso, condiciones como accidentes cerebrovasculares y enfermedades arteriales se volverán menos probables. 9. Tendrás menos colesterol malo. La alta ingesta de azúcar aumenta los niveles de colesterol malo y grasas en la sangre, que pueden obstruir tus vasos sanguíneos, lo que conlleva condiciones graves del corazón, que pueden ser una gran amenaza para tu vida. Cuida tus vasos sanguíneos mientras puedas. 8. Tendrás un mejor estado de ánimo. Sí, te sientes bastante irritable justo después de decirle que no al azúcar. Es normal. Ten cuidado, pues la tentación está en todas partes, en todos esos muffins, batidos y otras tantas cosas deliciosas. Pero cuando hayas finalizado tu dieta, te aseguramos que te sentirás mucho mejor. Los estudios descubrieron que a las personas que comen muy poco azúcar o nada en absoluto, rara vez se les diagnostica depresión. El mundo que te rodea cambiará cuando cambies tus hábitos alimenticios. El alto consumo de azúcar interfiere con tu nivel de energía regular. Quizás te sentirás somnoliento y lento después de renunciar al azúcar. Pero cuando tu cuerpo se adapte al cambio, serás más activo durante todo el día y estarás listo para dormir cuando llegue la hora de acostarse. Tu ciclo día-noche será más equilibrado naturalmente. Así que, dulces sueños. 6. Será menos probable que tengas diabetes. Cuando ingieres demasiada glucosa, desarrollas una alta resistencia a la insulina. Significa que el azúcar no puede entrar en tus células y puede quedar atrapado en tu torrente sanguíneo. Esto conduce a una condición prediabetes y finalmente a la terrible enfermedad. 5. Disminuirás el riesgo de tener cáncer. El cáncer de páncreas suele estar relacionado con un alto consumo de azúcar. Sin embargo, los resultados de los estudios no han sido enteramente consistentes. Aún así, es mejor no tomar el riesgo en este caso. 4. Tu visión será más nítida. El azúcar también afecta la salud de tus ojos. Las fluctuaciones de los niveles de insulina y glucosa conducen a un daño en los vasos sanguíneos y disminuyen el suministro de sangre a los ojos. Como resultado, la nitidez del ojo decae y pueden desarrollarse condiciones tales como miopía y cataratas. Si no quieres lucir como dicaprio en el origen, deja el azúcar ahora. 3. Perderás peso rápidamente. Cuando comes un montón de azúcar, especialmente la fructosa, es muy probable que tu páncreas se vea obligado a producir más insulina, por lo que otras hormonas que regulan el metabolismo, la digestión y el peso se descuiden. Por lo tanto, tu cuerpo te enviará señales equivocadas avisándote de que es hora de buscar un bocadillo. ¡No dejes que el astuto azúcar te engañe! 2. Verás a tu médico con menos frecuencia. Tu sistema inmunológico se ve seriamente afectado por el consumo de grandes cantidades de azúcar. Estás protegido de bacterias y virus por los glóbulos blancos. Esta eficiencia disminuye drásticamente cuando consumes azúcares simples como glucosa, fructosa y miel. El azúcar también causa el desarrollo de las caries y enfermedades de las encías, así que tienes una oportunidad no solo de ver a tu doctor menos a menudo, sino también a tu dentista. No creemos que los vayas a extrañar demasiado. 1. Ahorrarás una enorme cantidad de dinero. Al dejar de comer azúcar, gastarás menos dinero en médicos o dentistas, así que deshazte de los costosos alimentos dulces y bebidas azucaradas que solo te dañan. Imagínate cómo puedes utilizar el dinero ahorrado en viajar, ropa nueva, la que vas a necesitar bastante después de perder esos kilos de más, o quizás puedas practicar algún hobby que nunca pudiste permitirte antes. ¿Alguna vez has tratado de dejar de comer azúcar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. No olvides oprimir el botón de pulgar arriba y compartir este video con tus amigos para ayudarlos a ser más saludables. Suscríbete para unirte a nosotros en el lado genial de la vida.